Ya Dani encontró una forma que va tocando la pared y el bastón. Estas personas se enfrentaron al ejercicio de atravesar un espacio cotidiano para todos y para todas, pero usando un pañuelo sobre los ojos y un bastón blanco, es decir, sin poder ver, tal y como lo hace una persona ciega. Cuando sales a la calle no sabes con qué obstáculo te vas a encontrar, porque pues siempre hasta los contenedores de basura, que a veces hasta los cambian, principalmente las guías podotáctiles, que pues en la realidad no están bien colocadas, ya que las obstruyen los postes, los árboles o las mismas personas. Más de la tercera parte de las personas con discapacidad no la tenían desde el momento de su nacimiento. La adquirieron por algún accidente o enfermedad, así lo revelan las cifras más recientes del INEGI. Por ello, el Instituto de la Discapacidad brinda un taller de inclusión, donde las personas pueden ponerse en los zapatos, o mejor dicho, en el bastón o en las muletas, de las personas con discapacidad. Como sociedad podamos conocer, podamos hacernos conscientes de las barreras que llegan a existir de pronto en la sociedad, que hacen que las personas con discapacidad no podamos acceder a los espacios de manera fácil. Los capacitadores de este taller son personas que perdieron la vista a lo largo de su vida y hoy son instructores de este curso. Los resultados con los participantes son más de lo esperado. El lado humano salta a la vista. Es mucho de admirar a las personas con discapacidad de cualquier tipo y, pues bueno, es eso, enfrentarse a algo que tú no vives día a día, pero que no estás exento a que en algún momento puedas tener una discapacidad. Actualmente, esta actividad es enfocada para trabajadores y usted puede llamar para solicitarlo. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para hacer noticias, Andrea Casco.